Somos investigadoras del Laboratorio de Investigación de Oncología Médica del Hospital de Ramón y Cajal. Llevamos años trabajando en la lucha contra la terrible enfermedad que es el cáncer de páncreas. Pero no vamos a pecar. Solo por un día. El día 5 de noviembre estaremos en la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. ¡Os esperamos!